Cuidamos que la Tardis Power Un poquito para adentro Acá ya no está muy buena aquí, mirá A ver, mirá Entramos atrás Y paramos un poquito las ruedas Ya, por aquí podemos marchar ¿Cuánto más? Me he gastado la gasolina de una semana Para huayando el carro de agua Tendremos Clic Un manito Nada por aquí, nada por allá Sigamos Este es un título excelente Vamos a intentar Casi me voy a tierra, casi me voy a tierra Casi me voy a tierra